La junta ha sido convocada a petición del señor Juan Cuesta, así que usted irá. Pues qué voy a decir, que estoy consternado. Es que esta época es malísima, hay muchas corrientes y te enfrías enseguida. Vamos a seguir como si no hubiera pasado nada. La propietaria del tercero ha colocado un aparato de aire acondicionado en su balcón sin consultar a la comunidad. ¡Déjate a Lucía, pobrecita! Le dan sofocos, es la segunda vez que se le estropea una boda. Pues yo ya me había comprado el vestido, eso me lo pagas tú. Por favor, centrémonos, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Vale, una excursión. Doña Vicenta, a las juntas se viene ya medicada, ¿eh?